Música Venido a este salón de plenos para este acto tan entrañable en el que vamos a dar reconocimiento a dos personas que tanto han luchado por que Luciana sea más accesible hoy en día En primer lugar vamos a dar lectura al acuerdo de pleno del 21 de febrero de 2023 en el que se acordó la propuesta para nominación y señalización de itinerarios accesibles con los nombres de José Luis Huertas Campos y Juan Romero Cruz Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes y todos los concejales de este pleno y el primero se nombraba como itinerario accesible Juan Romero Cruz el que va desde Plaza Nueva al Centro de Salud 2 transcurriendo por Plaza Nueva por General Chavarri, Flores de Negrón, Santiago, Juego de Pelota, Montemayor y Centro de Salud Lucenador, el sitio de la Avenida Santa Teresa y el itinerario accesible denominado como José Luis Huertas Campos que transcurría desde Plaza Nueva por calle Elpeso, Avenida del Parque atravesaría el parque para desembocar frente a la entrada del Centro de Salud Lucena 1 y dicho itinerario como hemos dicho se llamaría José Luis Huertas Campos Segundo, se nominarían dichos itinerarios y se señalizarían con unas placas las cuales después una vez concluido el acto pasaremos a descubrir a lo largo de todo el itinerario Voy a dar la palabra a los familiares tanto de Juan Jiménez Cruz y de José Luis Huertas Campos por Juan Jiménez Cruz y su esposa, doña Maricarmen Cortés Lara Perdón, perdón por Juan Romero Cruz y su esposa, doña Maricarmen Cortés Lara y por José Luis Huertas Campos a su hijo, don José Luis Huertas Medina Pues sin más ya dejo a doña Maricarmen que intervenga Muchas gracias por este reconocimiento que se le da a Juan y también a José Luis que era su compañero porque es algo que se tenía muy merecido por su constante lucha contra las barreras Juan tenía un problema de movilidad desde con polio que tenía nueve meses cuando le dio la polio pero él no tuvo problema ninguno con las barreras porque andaba con bastones después la silla manual también se podía manipular bien pero una vez que tuvo problemas con los hombros tuvo que coger la eléctrica entonces resulta de que se jubiló y quiso seguir una vida más o menos normal pero se dio cuenta que no podía ser y entonces se propuso desde un principio que él tenía que luchar porque las barreras fueran eliminadas cuando en realidad ella tenía derecho igual que cualquier persona a ir a un bar a ir a una tienda a ir a cualquier sitio a cualquier evento sin necesidad de que tuvieran que ayudarle sino por propia voluntad independiente como todo el mundo entonces los diez últimos años de su vida una vez que se jubiló lo dedicó a revisar Lucena que estaba como la mayoría de las ciudades de España vamos, ya no sé del mundo pero por lo menos de España y empezó a crear una asociación Cota Cero donde se juntó con varias personas en la asociación empezaron en colaboración con el ayuntamiento y los concejales para que hicieran posible y eliminando poco a poco la barrera su única lucha que tuvo en todo momento fue eso que la ciudad fuese accesible para Tadón no solamente para él porque hay personas mayores que van con andadores hay personas con enfermedades degenerativas están las mamás con los niños con sus carritos no pueden ir a una iglesia mi marido tuvo contacto con el obispado de Córdoba con el obispo para que eliminaran las barreras de la iglesia porque no podían entrar y con todo el mundo incluso echó mano del fiscal para cuando, por ejemplo, los juzgados que no había manera de eliminar pues se pusieran en contacto para que, por favor, consiguieran hacer una accesibilidad justa y razonable porque ponían una rampa a lo mejor pequeña y no podía subir el peso de una silla eléctrica y entonces todo el que llevara una silla eléctrica es que no era capaz de entrar una silla de rueda a mano así pero y así continuamente una cosa, otra cosa por eso digo que que sí se lo merece mucho y yo me emociono porque a él le hubiese gustado mucho recibir este reconocimiento y nada más muchas gracias en primer lugar y en nombre mío y de mi familia agradecer a Cota Cero a ANFE a todos los asistentes y a la anterior corporación y a la actual corporación municipal por este reconocimiento a mi padre desde que me dijo Juan de Dios Vallecillo que iba a tener la oportunidad de decir unas palabras sobre mi padre no he parado de pensar en cómo podría resumir su implicación con la eliminación de la barrera arquitectónica que cada día se encuentran las personas con diversidad funcional y creo que la mejor manera es decir que él igual que muchas personas que trabajan por esto mismo en Lucena era muy consciente de sus limitaciones físicas y sus problemas de salud pero cada día se levantaba y las cubría holgadamente con horas y horas de dedicación y esfuerzo por eliminar dicha barrera creo que no hace falta que lo describa ya que muchos lucentinos y lucentinas lo conocían y sabían lo amable, generoso y comprometido que era así que muchas gracias por este reconocimiento y animad a todos a seguir trabajando por mejorar el día a día de nuestros conciudadanos hacemos justicia con dos personas que lo han dicho sus familiares pero yo creo que lo podemos decir todos los que hemos podido conocer tanto a Juan como a José Luis quizás se haga tarde estoy de acuerdo en eso y muchas veces las administraciones solemos ir un poco a remolque y no en el momento ideal pero llegan las cosas y hoy es el día en el que vamos a poder descubrir esa placa que da nombre a esos dos itinerarios accesibles a dos personas bueno pues que han trabajado mucho por la accesibilidad y bueno lo decía su viuda 10 años de su vida la ha dedicado a trabajar por eso y al final en el caso de José Luis pues otro tanto seguro al final si no hay personas que se impliquen de esa manera en estos asuntos bueno pues los que no tenemos esas necesidades no lo ponemos tanto en evidencia y necesitamos pues que nos lo hagan ver y en eso bueno pues ellos han sido insistentes y hemos conseguido pues tener una ciudad mucho más accesible hoy que hace años queda mucho por hacer y debemos de seguir haciéndolo y debemos de seguir haciéndolo por muchos motivos pero otros entre otros por ellos por ellos por el trabajo que hicieron y por creo que fueron capaces de concienciarnos a todos no solo los ciudadanos a los vecinos sino también a los políticos con los que tomamos decisiones que evidentemente eso había que hacerlo yo he estado muchas antes de en los cuatro años anteriores en los que estaba también en la corporación en comisiones de accesibilidad en las CAEBAU ¿verdad? que todos hemos sido conscientes del enorme trabajo que se lleva a cabo y del buen trabajo que se lleva a cabo y en el que ellos entre otros muchos aquí tenemos a Javier y tenemos a Juan de Dios y tenemos a otros muchos que siguen trabajando por eso bueno pues ellos fueron quizás pioneros y nos enseñaron un camino que en el que ya todos lo vemos como algo normal y yo creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme no es lo normal desgraciadamente no es lo normal y aquí en Lucena pues tenemos una situación mejor que en otros sitios no voy a decir que sea la ideal ni la perfecta porque no lo es pero sí mejor gracias a personas como Juan y a personas como José Luis por lo tanto como decía esto lo que venimos hoy a hacer justicia a cumplir bueno pues con algo en lo que estamos todos de acuerdo ya lo he dicho antes Javier cuando he leído el acta del pleno un acuerdo por unanimidad de toda la corporación porque todos estamos de acuerdo en que esto había que hacerlo se inicia el expediente en el año 2022 así que llevamos ya más de dos años pero bueno por fin hemos llegado y lo que tenemos es bueno pues que alegrarnos porque eso sea una realidad tengamos dos itinerarios accesibles con el nombre de dos lucentinos que han trabajado mucho y bien por la accesibilidad lo que vamos a hacer ahora es bajarnos a la plaza nueva y vamos a descubrir cada una de las dos placas que se han puesto y que da bueno pues inicio a ese itinerario las dos salen de la plaza nueva uno acaba en el centro de salud lucena 2 y otro acaba en el centro de salud lucena 1 así que si os parece yo invito a que todos nos bajemos a la plaza nueva y allí pues podamos descubrir las placas muchísimas gracias a todos gracias Gracias. Gracias.